Ojalá Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Y algún día tu vas a la iglesia Donde el cura enlazó nuestra vida Le reza un poquito a mi alma Y le pone una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensas que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño Llorabas Buyur danas Subtitulado por T меня Subtitulado por T China Subtitulado por Tx La lootación Subtitulada por Tx look Subtitulado por Tx